Bienvenidos a un nuevo video, les habla Crux Y tenemos el balance del juego Este es el famoso manifesto Pero tengan en cuenta algo El manifesto nos dice como que una idea general De lo que va a pasar en las patch notes Más rara vez nos da información Acerca de que exactamente Con puntos clave Que diablos están cambiando No, 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 no Nos dicen como una idea general Pero, esta vez Se atrevieron a darnos un par de puntos interesantes Están por aquí, no es mucho Hay otras cosas por aquí Hay unas cosas muy ricas Que me hacen sentir muy, muy bien Mmm, yes A los Aurestaker Oh, oh, pobrecito Los Aure... Oh, pobre Aurestaker Oh no, miren Tienen estos minions Oh no Los Summon tienen 4 levels menos Oh no Oh no, no, no Bueno, bueno, está bien ya Vamos, seriamente Vamos a ver Voy a nombrar Ya obviamente ya leí esto Y no estaría tan feliz Voy a nombrarles por encima Todos los cambios que hicieron Porque de nuevo Es algo bastante genérico Y no dieron tanta información Aparte de que, por ejemplo Toda esta parte de las ascendencias No voy a nombrar nada Excepto La... Excepto Este pequeño párrafo Eso se lo voy a decir Porque es la razón De los cambios que hicieron En las ascendencias Me parece importante decirlo Mejoraron los stats Interesantes En las ascendencias Mientras removemos Los menos interesantes O menos esenciales Que sean secundarios Esto hace que las ascendencias Sean más cercanas Al estilo y al diseño De lo que van a ser Las ascendencias En Pado Hexal 2 Ok Si Pero Hay algunos stats Que tal vez no son tan interesantes Como increase aureus effect O algo así Eso no es muy interesante Y podemos estar de acuerdo De todo el mundo Está de acuerdo Increase aureus effect Es algo muy interesante Pero si me tiras Aquí y allá 10% 15% 20% Eso al final va sumando Y se nota la diferencia Entre un personaje Que esté usando Una ascendencia Que dé mucha aureus effect Versus un personaje Que no te dé esos beneficios Así que Aunque estoy de acuerdo En general O sea Si me dices esta idea Y no me muestras Que es lo que estás haciendo Yo diría Tiene completo sentido Esta gente Son unos genios Me encanta lo que están haciendo Pero ya sé Lo que hicieron Con las ascendencias Y aunque estoy de acuerdo Con la enorme mayoría Siento que algunas cosas Eh Pudieron haber Ido un poquito más lejos Con algunas ascendencias Y sobre todo Algunos stats Que Tal vez si no les gusta La idea de ponerlo En el notable Póngalo en el nodo chiquito Igualito Ese es un nodo de viaje Yo creo que nadie Va a decidir agarrar Un nodo chiquito En lugar de un notable El único caso Que se me ocurre Es la Pathfinder En la que tú Puedes decir Agarrar Prefiero agarrar Dos increase Flask effect Que agarrar un notable Siendo en un caso Muy específico Lo que estés usando Porque el increase Flask effect Es como el aura effect Es algo que Mientras más tienes Es mucho mejor Y hay veces Que ese 10% Te permite llegar Al siguiente límite En el que pasas De que el El dying zone Por ejemplo En lugar de darte Tres proyectiles A priori te da dos Si tienes 50% más Te da tres Si llegas al 100% Te da cuatro Entonces Tal vez estás en 90% Y tú dices Prefiero agarrar Dos de cinco Que me hacen que llegue Al cuarto proyectil En lugar de agarrar Un nodo que me da Algo de velocidad De movimiento Y algo de daño Por ejemplo Pero es el único caso Que se me ocurre Así que pudieron haber puesto Algunos de esos stats Que yo considero Que son menos interesantes Y que podemos estar de acuerdo Que son menos interesantes En los nuevos chiquitos Y todo hubiese estado bien En mi opinión No, es mi opinión Yo no trabajo Diseñando videojuegos Así que tal vez Hay una filosofía Mucho más profunda Y hay razones Mucho más profundas En lo que están hablando Tal vez hasta tienen Algo que ver con Si hay menos letras Hay menos stats Que confundan A nuevos jugadores Puede ser algo como eso Así que No sé Es nada más Mi punto de vista Desde algo Muy ignorante Más allá de haber jugado Toda mi vida Pero nunca he diseñado Un juego Así que Quién sabe Ahora vamos a ver con esto Mira Esto Esto fue música Para mis oídos Yo sentí que yo estaba Escuchando La octava sinfonía De Beethoven Cuando Cuando leía esto O sea Y al otro lado Estaba escuchando a Bach Cuando decían Que los Aurestackers Y veo De cómo fueron Nerfeando Esos fueron Nerf Considerables Los nodos Queaban 5 y 6% Respectivamente Ahora dan 3 Se los picaron A la mitad ¡Chas! Esos nodos Y lo mejor De todo esto Es que esos nodos Tengan en cuenta Algo Si No me equivoco Los nodos Chiquitos Que eran los que Más importaban Ahora Si dan menos El 35% De los nodos Va a afectar menos También Por lo tanto Ya literalmente Donde llegaban antes Va a ser inalcanzable Incluso si usas Múltiples voices Va a ser inalcanzable Lo cual me parece Que está bien Este personaje No me va a cansar De decirlo Hay que O sea No entiendo Por qué Esto simplemente No lo entierran O sea Por mucho menos Han enterrado Arquetipos enteros Pero bueno Whatever Le dieron duro A esto Le dieron duro Al Fizz Among Equals Al Star Wars Commander Y me agrada Me hace muy muy feliz Que nerfieron esto TLDR Nerfearon el Aura Stacker Considerablemente Probablemente Si inviertes Múltiples Mirrors Aún así puedas llegar A ser un Aura Stacker Decente No tan fuerte como antes Pero probablemente Igual de fuerte Que el mejor build Que se descubre En esta liga Probablemente Así que Mi opinión Le falta un poquito más Y la única razón Lo que quiero añadir Con un pequeño comentario Aquí De que Digamos que alguien En GG También odia El Aura Stacker Tanto como yo Que lo dudo Pero vamos a suponer Que sí Es difícil Nerfearlo Sin Hacerle daño A builds Que legítimamente Están usando Algunas de estas cosas Y no están Usando de Esta que hará auras Tal vez por ejemplo Sin ir muy lejos Algo así como Un Un Tú quieres Incrementar El efecto De las auras Para tener Más Máximum Fire Resistance Y tú En serio Quieres eso En serio Quieres todo ese Poquito de Increase Aura Effect Así que es difícil Que le tiren el hacha A esto Sin golpear A otros builds Que legítimamente Están haciendo las cosas Sin abusar Y sin hacer cosas Que sinceramente No deberían existir En el juego Pero bueno Es un golpe Bastante grande El nivel de entrada De Lord Stacker Si antes era caro Ahora es más caro Impale Mechanics Esto tiene que ver Con Call of Steel Y básicamente No cambiaron Lo que yo pensé Que iban a cambiar Que era Que Algunos skills Que no sean Los skills Steel Específicamente Puedan ser detonados Con Call of Steel Eso es lo que yo pensé Que iban a hacer Pero no Parece que si tenían Intenciones De hacer algo similar A lo que Estaban jugando Solamente que se dieron cuenta Como que Ups Era demasiado poderoso Y creo que cualquier persona Que haya jugado ese build Puede estar de acuerdo De que era demasiado poderoso Así que Básicamente Si estás usando Impaler Que es la piston Que te permite Poner Múltiples impales En un solo enemigo De un solo hit Ya no te permite Usar Call of Steel O no te permite Detonar esos impales Durante 4 segundos Por lo tanto Queda inútil La piston Para usarla Con esto Por lo tanto La piston Vas a tener que usarla De De la forma En que ellos Tienen pensado Que la uses Que es básicamente Que pones todo Tu daño delante Cuando estás jugando Con slams Pero bueno En general Eso es lo que Lo que Se habla acá Ese fue el nerf A esto Tengan en cuenta Que aquí Creo que no lo nombraron Pero También quitaron Un impale adicional Que pueda ser el champion Que lo pueden ver En el video De De las ascendencias Que hice Lo dejaré aquí arriba Minions Divino Exquisito Muy bien Por fin Cuatro niveles Menos A los Espectros Ahora son Nivel 72 A la gema Nivel 20 Maravilloso Me encanta Nerfearon A los espectros Considerablemente O sea Cuatro niveles Es bastante Pero recuerden Que el nivel Aumenta el daño Y también La vida Y también Cualquier otro Stats Estúpido Que tenga El espectro También va a escalar Con ese nivel Así que Cuatro niveles Es considerable Dice que También La forma En como escalan Los niveles A partir del nivel 20 O sea Nivel 21 Y con todo El más uno Que tiene La ascendencia Y varita Y todo eso Es ligeramente Más lento Así que supongo Que yo no juego Minions Así que no sé Pero vamos a decir Que a nivel 28 Tú ganabas Tres levels Adicionales Pues Ahora ganas Dos Debe ser algo Así Me alegra Nerfearon También otros Minions Como por ejemplo El minion De Tool Sé que lo nerfearon Por algún lado Lo dijeron No me acuerdo Ahorita Pero sé que lo nerfearon Aparte de eso Dice que Redujeron La efectividad De los pasivos Que tenían que ver Con las clusters De minions Así que Otro nerfe más por ahí O sea que los necros Sufrieron considerablemente En mi opinión O sea Yo A los necros Realmente les tengo rabia Es Por lo bueno Que son en comparación A todo lo demás Y el poco esfuerzo Que requieren Sinceramente Esa es la razón De De mi odio Es O sea Ahí Esos builds Sobre todo antes Eran Mucho más Más poderosos Que Un build Que requiere Que estés pendiente De los frascos Que estés pendiente De esquivar los ataques Que estés pendiente De el timing A veces En tus ataques Y skills Y los minions Es como que Si bro Déjalo aquí Y tranquilo O sea Los minions Van a matar todo Quédate feca en los Blated maps No hay ningún problema No te preocupes bro Los minions Son tan poderosos Que no los pueden matar Ellos van a matar todos Ni te van a poder tocar Eso para mi es ridículo Y tampoco va a existir En el juego Si Me parece Si los minions Existieran Yo creo que tampoco Como estaban antes De los buffs Que le hicieron inicialmente A los minions Que los trajeron a la luz A mí me parece Que estaban bastante débiles Y en ese momento Debo admitir Con un poco de deshonra Que me gustaban los minions Porque era algo así Porque era algo así Como que tú Ganabas algo De tranquilidad No tener que tocar Tantos botones Pero a cambio Tenías un build Subóptimo Y se sentía Muy subóptimo Entonces Tú sentías Que dentro de todo Sabes El balance Estaba Estaba ahí Eso no es lo que pasa ahora Así que Yo creo que Con estos nerfs Tal vez Llegue a un punto En el que El build No se sienta Como que Es tonto Elegir otra cosa Por encima De los minions Y al Carrion Golem Y al Stone Golem También les cayó El hacha Dijeron que Tuvieron una Severa reducción De su poder Así que Me encanta Me fascina ¿Qué otra cosa? Esto también Es súper importante Son las cosas Que nos dijeron Y hay una en particular Que Que me Me metió Otra idea Más loca En la cabeza Vamos a ver Añadieron O sea Mejoraron Algunos skills Que han sido Poco usados Dice que Mejoraron Alrededor de 40 Más de 40 Mejor dicho Aquí dice More than 40 Uno de los que Son los teasers Scorching Ray El cast time Ahora es de 0.25 En lugar de 0.5 ¿Qué significa eso? Castea El doble de rápido Lo que significa Que necesitas Menos cast Para poner la máxima Cantidad de stacks Por lo tanto Tienes que invertir Menos en cast Speed Lo cual es Súper bueno O sea Literalmente Quien sabe Cuántos puntos Te habrá liberado Esto en el árbol Tal vez 4 O 5 puntos O incluso Stats en armas Te liberó un montón De puntos Para el Scorching Ray Eso es excelente Aparte de eso Esto me parece Que es lo más masivo De todo El mana cost Bajó De 2 a 5 Antes era 4.11 O sea La mitad Menos de la mitad Es ahora Brutal Esto es genial Esto lo pone Más en línea De lo que es Cyclone Lo que significa Que con una cosita En los anillos Un par de cositas En los anillos El Scorching Ray Puede ser gratis Excelente No tal vez no gratis Porque con los multiplicadores Va a llegar más alto Pero puedes reducirlo bastante Puedes reducirlo bastante Y ese es el punto A mi me parece Que eso está Muy bien Ya de por si Los skill channeling Exceptuando Cyclone Porque en Cyclone Te mueves Mientras estás Haciendo channeling Deberían ser Fáciles De poner en marcha Porque ya la parte Negativa Es que te quedas Quieto Mientras estás Usando el skill Pero bueno Muy cool esto Muy cool estos dos Cobra Lash Los proyectiles Hacen 5% More damage Por cada chain Que quede Esta es una interacción Muy interesante Esto lo quitaron Básicamente De la Dead Eye Y en lugar de poner 10% Que era lo que era Ahora es 5% Pero está en el Cobra Lash Directamente Lo que significa Que te habrá La posibilidad De usar Cobra Lash Con otra ascendencia Por ejemplo Aunque Dead Eye Es la única Que te da chain Y si quieres jugar Cobra Lash Probablemente te interese Jugarlo con chain Pero bueno Me gustó bastante Aparte de eso Convierte el 60% En lugar del 50% Te ayuda a convertir Un poquito más Del daño caos Y no sé Si hay nodos En el árbol Pero bueno 40% es más fácil De conseguir Que 50% Así que Está cool Y este 5% Es un montón de daño En realidad Al menos Que ellos Estaban jugando Con Dead Eye Antes Esto es un montón De daño Para Cobra Lash Frostbomb Este fue el que Es wow No se duerma Con este skill Este puede ser Quien sabe Si es el siguiente Meta O si no Un skill Que usen Tal vez Como único skill Incluso Ahora tiene Una efectividad De daño Del 300% En lugar Del 200% Esto significa Que si tú tienes Por ejemplo Una bonita Que te diga Añade De 10 a 20 De daño De hielo A los spells Frostbomb Está añadiendo De 30 a 60 Triplica Cualquier cosa Que sea Daño añadido Es el triple Para Frostbomb Esto es Gigante Aparte de eso La varianza Que Esa es una palabra Pero vamos a decirle Varianza No se Que tiene De 14 a 21 Es bastante baja Y al final Pasó de ser De 959 959 A 1439 Pasó a ser A 1336 A 2003 Encima Tiene el 300% De daño Por favor Qué locura Es esta Pero me encanta No sé Qué locura Es esta Pero me fascina Aparte Tiene más 7 Al radio A nivel 20 O sea Wow O sea Esto es muy sencillo Te digo Directamente Qué necesitas Para esto Le pones Reduce Duration Le pones Los nodos Del árbol Que te Reducen La duración Y Probablemente Puedes usar La Frostbomb Como Una granada En lugar De una bomba Porque lo vas a tirar, medio segundo después Detona, eso baja resistencias Hace un daño Muy fuerte de hielo Que probablemente puedas congelar O si no, aplicar shields muy poderosos Frostbomb me llama mucho Mucho la atención Capaz con la nueva cultist Quien sabe, o con la elementalista Quien sabe, la elementalista con el Increase del Winter Orb Del Shepard of Winter, perdón Que puede ser hasta 40% Genial Maravilloso, o sea Esto me super llevó la atención, esto es un nuevo build Que quiero intentar, definitivamente es lo que Voy a intentar, al menos de que haya Una falla gigante en mi lógica Yo creo que esto Esto va a ser muy divertido Air Shatter, dice que ahora tiene Más variancia en que tan lejos aparecen Las, eh, los pilares Que detonan, dice Y que son un poquito más cercados, supuestamente Como dicen Los mal hablados, ah según Esto es para ayudar con el single target Porque así pueden hacer overlap Pueden solaparse las explosiones Ah, yo no creo eso Yo creo que están nerfiendo el AOE de este skill Y lo están enmascarando Con que, ah, pero mira Más cerca hace más daño, eh Nah, 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 nah Yo creo que lo que están haciendo Es nerfiándolo un poco el AOE Eh, díganlo directamente Defiéramos un poco esto Y ya, fuck it Contagion Redujeron un poquito el El AOE en combinación Con el Essence Strength Y Porque he dicho que uno Ha sido consistentemente Uno de los mejores skills Para limpiar packs de monstruos No hay ninguna sorpresa aquí Sabemos que eventualmente iba a llegar O sea, la hora dura El La hora La era dorada De Contagion y Essence Strength Fue demasiado larga En mi opinión No obstante Me parece que era un skill Un build que Estaba bien posicionado Era Uno de los mejores para comenzar De hecho probablemente Todavía sea uno de los mejores Para comenzar Pero en Ultra Late Game Necesitabas ponerle Bastante Currency Para que se sintiera bien A diferencia de otros builds Así que me parece que estaba Estaba en un buen balance El Critical Strike Codown Eh Para las cargas de los frascos Básicamente Ahora puedes generar cargas Cada 0,1 segundo Por lo tanto 10 cargas por segundo Si así Puedes atacar suficientemente rápido En lugar de 5 cargas por segundo Esto está super cool Eso ayuda muchísimo A la Pathfinder Y también ayuda Al modificador de Surgeant Así que Bien ahí O sea Está bien O sea Me parece que está bien ¿Por qué no? Este Ya de por sí Hay una gran ventaja En hacer críticos En hacer Hits muy fuertes Porque prácticamente Todo en el juego Escala Según qué tan fuerte Sea el hit Que estés haciendo Así que si haces un hit Lento Pero muy fuerte Y muy fuerte Significa Haciendo Critical Probablemente Vas a poder aplicar Unos efectos muy poderosos Dígase Shock Dígase Freeze Dígase Chill Dígase Zap Dígase lo que sea Bleeding Lo que sea Así que Ahora están diciéndote De que mira Si tienes estos modificadores Y no haces hits tan fuertes Pero lo haces muy muy rápido Tienes Este pequeño valor agregado Que me parece Que es la idea correcta De apagados de examen A mí me parece que esto Esta es la forma correcta En mi opinión De hacer este tipo de cambios Cuando es algo que En mi opinión Está bien Tú Agarras algo y dices En lugar de nerfearlo Voy a bufiar lo que sea Opuesto a esto Entonces así En lugar de nerfear esto La gente En lugar de decir Obviamente lo mejor Está para acá La gente va a decir Oye ¿Y qué tal lo que está A ese lado? Parece que es Pago menos decente ¿Qué tal si probamos Por allá esta vez? Eso es lo que a mí me parece Que está pasando acá Me agrada bastante Nerfearon el réplica Nebulis Ninguna sorpresa ahí Considerablemente nerfeado Y de paso Le pusieron un cap El réplica Alberon's Path Todo el mundo sabía Antes te daba de un 80 Por cada 50 Ahora te da un 80 Por cada 80 ¿Es considerable el nerf? No obstante Yo creo que Va a seguir siendo Bueno y usado Porque Aunque tenga menos daño Lo que te da Como A nivel defensivo Es tan bueno Que vale la pena Sacrificar algo de daño O sea Tú estás stackeando Strength La razón por la que Hay pocos stacks De strength Es porque la strength Te da vida La strength También te da daño Entonces Tú stackeas Todo eso junto Y eso es más daño Más vida Y eso es lo que tú quieres Así que en mi opinión Eso probablemente Todavía sea usado Aparte de que vamos a tener Nuevos modificadores Con la orba de Maven Quién sabe Capaz podemos compensar eso Y quede igual de fuerte Que antes Tal vez un poquito Más difícil de conseguir Pero igual de fuerte Que antes Este es el cambio Con el que no estoy de acuerdo Y lo hablé en los dos podcasts De hecho Martyr of Innocence Y Disintegration Ya no dan Added damage With spells Porque tienen el tag Battlemage Battlemage Es el tag que dice Que el daño Del arma Se aplica a los hechizos También Es un tag bastante cool Pero Ese es el tag Que le pusieron Al Inquisitor ¿Por qué Pones cosas Que son Únicas De las ascendencias En los ítems? A mí me parece Que son un desperdicio Entonces yo Pienso que tal vez Hicieron eso Porque Martyr of Innocence Y Disintegration Son Ligeramente populares Martyr of Innocence Más popular que Disintegration Actualmente Y En lugar de Eliminarlos Simplemente Decidieron Agregarle esto Para que sigan Estando en uso Y no tener que Nerfearlos Considerablemente O Eliminarlos Del juego Así que No sé bro A mí todavía Me da un mal sabor De boca Yo preferiría De que Cosas como Tailwing Como Paddlemage Como Yo que sé No se me ocurre Algún otro El Rupture De ahorita Del Dera Y ese tipo de cosas Serán únicos En las ascendencias Que tengan algo Que no tengan Los demás Me parece que está bien Y que la única Forma de obtenerlo Se usando Que si la sentan Y probablemente sea Una versión Un poquito mejor Pero el beneficio Es poder usar Dos de esas cosas Cool Que hacen únicas A esas ascendencias Pero bueno Tal vez es fácil Decirlo Y difícil Imaginárselo Cómo Resolver este problema Nerfearon Con el Anomalus Arctic Arbor Ya no puedes Permafreeze A los monstruos Tiene total sentido Divergent Playbearer Lo nerfearon También Eso combinado Con el Divine Fletcher Era demasiado Poderoso Y ya está bien O sea Hay cosas Que eran muy Trampa Chicos Y hay que estar Claros De eso O sea El kinetic Bolt No me acuerdo Ni que hacía Así que Y el Scorch Arrow Tampoco me acuerdo Que hacía Así que Dijeron que Redujeron su poder Para que esté Más en línea Con los otros Quality Effect A mí sí me parece Que los Quality Effect Salvo en algunos casos Como las auras Deberían ser todos Igual de buenos Pero deberían aplicar Para casos distintos A mí me parece Que eso debería ser En lugar de decir Como que Vas a jugar Scorch Arrow Obviamente tienes que Agarrar el Anomalus Porque es mejor Que el Divergent Y que el Normal Y que el Fantasma A mí me parece Que eso es aburrido Es aburrido Cuando la opción Es obviamente esto A mí me parece Que es divertido Cuando tú Tienes que pensar Como que Uy ¿Cuál de los dos Es mejor? O sea Este me da Esto Pero por otro lado Este me da esto ¿Cuál de las dos Cosas valoro más? A mí me parece Que eso es mejor Parashot lo cambiaron Ahora hasta 60% More damage Si el rango Es de 70 o más Antes era 30% Cuando el proyectil Alcanzaba este rango Lo que significa De que ganas El 30% Que tenía antes Lo ganas Como a la mitad Del rango Lo cual está Bastante cool Y esto afecta No solamente A la Dead Eye Sino también A los ítems Que lo tengan Que creo que hay Un par de arcos Nada más Si no me equivoco El Lionel's Clare Y más nada Tailwind lo nerfearon A 8% En lugar de 10% Pero la Dead Eye Subieron el increase Effect que tiene Así que la Dead Eye Tiene aún más Un mejor Tailwind Del que tenía antes Me parece que está bien Me parece que es justo O sea Debería ser O sea Por lo menos con eso Se siente un poquito Más única La Dead Eye Tiene un super Tailwind El Elemental Aegis Me ayuda a responder Un poquito A las dudas que tenía De qué tal Iba a ser este nodo El nodo de Prima Aegis En el Elementalista Y aquí dicen De que Previamente Cuando se estaba Recargando El escudo que tenía Cuando se estaba Recargando El escudo que tenía Si te golpeaban En el medio De esa recarga Se cortaba La recarga Así como funciona El Nerdy Shield Ya no va a suceder Lo cual me parece Que está Bastante bien Con eso por lo menos Me hace un poquito Más llamativo El nodo Ahora No sé Qué tanto Lo sea Eso es un nodo Que tengo muchas ganas Y muchas ansias De probar Para ver si De verdad De verdad Es bueno Porque así A primera vista No parece tan bueno Pero bueno Llegamos al final Eso es todo Espero que lo hayan disfrutado Y a esperar A las patch notes A ver si Todas las cosas Que están diciendo Con palabras Se cumplen Con hechos Después veremos Nos vemos en la próxima Exiliados Bye Chau 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 Gracias por ver el video.